Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video rapidísimo y que quiero que quede documentado aquí en el canal porque creo que puede servir mucho para la elaboración de sus moños. Bueno, vamos a hablar rápidamente de los spray para cabello que los estamos usando para los moños. Tienen dos propósitos fundamentales, creo yo el primero y el más importante es para darle firmeza a los moños. A veces tenemos moñitos que por la calidad del listón son muy aguaditos y necesitamos que tengan cierta firmeza, que las orejitas estén bien en la posición que nosotros queremos, que no se aplasten, etcétera. Y entonces recurrimos al spray de cabello. Y bueno, la segunda razón es porque hay ya varios spray en el mercado que traen un plus para nosotros y que es el glitter, que aparte de darle firmeza al moño, en este caso también le va a dar un toque de brillo. Entonces, estos son los dos principales, son los dos mejores, considero yo, por más que nada por la accesibilidad para conseguirlos y por el precio. Estos son de la marca Aquanet ambos, el de la parte izquierda, el que tiene dibujos animados, lo llamaremos para este vídeo el Aquanet Kids y el de la parte derecha que tiene destellos dorados, lo llamaremos el Aquanet Iluminador. Y bueno, yo tengo los dos, ¿por qué? Porque ya poniéndolo en diferentes tipos de moños me he dado cuenta que en unos listones se ve mejor que en otros. Entonces, los dos son muy indispensables a mi parecer. Y ahorita les voy a mostrar unos listones para que vean cómo se ven los brillos en uno y en otro. Espero que las tomas me ayuden a captar eso que quiero transmitirles. Y si no, ustedes también lo pueden hacer. La verdad son muy económicos, cuestan alrededor de 30 pesos en cualquier supermercado. Y de veras, búsquenlos, dénse la tarea de buscarlos porque yo he notado que en el mismo supermercado me los cambian del lugar a cada rato. Entonces, estoy segura que ahí están solo si se dan el tiempo de buscarlos. Y bueno, vamos a empezar. Quiero empezar a mostrarles nada más con un listón blanco. ¿Por qué? Porque aquí se va a ver la diferencia de lo que les quiero transmitir. Este, el Aquanet Iluminador, suelta destellos dorados cobrizos. Y este, Aquanet Kids, suelta destellos que sí son de colores. Si tú, ahora sí que lo ves fijamente son de colores, pero son muy, muy finitos. Por lo tanto, predomina como un plateadito, como un blanquito. Entonces, esto va a ser clave para poder escoger el ideal de acuerdo a los colores que tenga nuestro moño. Bueno, vamos a ponerle aquí para que tú veas. Ahorita te voy a explicar a qué me refiero. Este es un pedazo de listón blanco. Vamos a agitar. Siempre agiten y a una distancia como de 20 centímetros en un lugar donde no vayan a manchar. Suelten el spray. Bueno, tiene que secar. Vean, aquí mojé toda mi hoja. Tiene que secar. Pero bueno, para efectos del video, quiero que vean. Sí brilla, sí, pero noten los destellos que soltó. Son micropartículas como cobrizas. De hecho, aquí les voy a enseñar un poco el atomizador. Vean, aquí se nota el color exacto que es. Es un dorado cobricito. Entonces, estos destellos se ven muy bonitos, pero no en un listón claro. Yo quería mostrarles este blanco para que vieran que blancos, rosas pasteles o rosas bajitos o azules verdosos, colores que son muy claros. Los destellos dorados se van a notar y sí van a brillar, pero se va a ver, bueno, para mi parecer se ve sucio el listón. Entonces, vamos a agarrar un listón blanco otra vez y vamos a probar con el otro, con el Aquanet Kids, para que vean la diferencia en listones claros. Vamos a agitarlo también y vamos a ponerle una cantidad para que noten. Vean nada más. ¿Ven la diferencia? Creo que se nota demasiado. Vean cómo se ve con los dorados. Vean cómo se ve con los de Aquanet Kids, que son plateaditos, que son blanquitos, que si tú te acercas y lo vieras en vivo, sí son de colores, pero muy, muy sutiles. Entonces, definitivamente si tuvieras un moño blanco, lo arruinarías con el glitter dorado. Entonces, el glitter dorado no nos sirve para listones de este color. Lo mismo aplica para un rosa como este. Aquí ya lo utilicé. Vean, este es el dorado. Vean, se ve sucio. Este es el Aquanet Kids, el plateadito. Vean, sí brilla, bonito. Bueno, pero ustedes dirían, entonces pues compramos el Aquanet Kids. Bueno, depende. Voy a mostrarles un listón rojo, que es un color intenso. Vean cómo se ve el Aquanet iluminador. En el blanco se vea pésimo, pero en el rojo vean nada más este brillo. Vean qué bonito se ve. Y el otro, el Aquanet Kids, también brilla muy bonito. Menos, más sutil y más intenso. Vean, de este lado está el iluminador y de este lado está el Aquanet Kids. Quizá no se nota mucho en cámara, pero sí se nota mucho la diferencia. ¿Qué pasa entonces con un listón oscuro? Con un listón oscuro. Aquí les voy a mostrar. Ahora, aquí tengo el iluminador. Vean qué bonito se ve. Aquí los destellos dorados, al ser un color oscuro ya no se nota. Entonces, pero sí le aporta mucho brillo, mucho, mucho brillo. A comparación del Aquanet Kids, que sí le suelta brillo, pero muy, muy, muy poquito. Entonces, les voy a enseñar unos moños que ya he utilizado estos spray. Para ya sacar ya nuestras conclusiones finales. Este es un moño claro, por lo tanto, utilicé el Aquanet Kids. Vean qué bonito brilla. No me ensucia el listón blanco. Se sigue viendo blanco por los destellos claros. Entonces, sí considero que este es el glitter ideal para colores claros. Vamos a enseñarle ahora un listón que tiene unos colores más intensos. Vean este. Este tiene rosa y verde. Este ocupe el iluminador. Y aquí, si no me ensucia el listón, le aporta mucho brillo. Vean. Incluso el rosa también porque es un color intenso. Y el estampado, a pesar de que tiene blanco, al ser estampado y tener mucha gama de colores, se ve muy bien. Aquí se puede ver los pedacitos de las partículas de glitter. Vean. Pero al no ser blanco liso, pues ahí sí no se ve sucio. Porque es un listón estampado. Entonces, ya pueden ver, por ejemplo, cómo depende el modelo y depende el moño que utilicemos, podemos echar de mano de un spray u otro. Entonces, aquí ya te lo dejo a tu consideración. Ya los probamos. Ya tú decides. Pero sí te recomiendo que vale la pena invertir en los dos y usarlos a tu conveniencia. Y bueno, este es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya servido de algo. Sí te lo recomiendo. Y nos vemos en otro video. Gracias.